Pues eso, repito, el año pasado, con los GOT, que están aquí, y los Super Saiyan 4, me llevé una estampada épica. Tiré, no sé ni cuántas piedras, pero probablemente tiré unas 900 piedras igual, y no saqué ninguno. El año anterior, Vegeta Evo y Goku Ultra Instinto, también tiré, no saqué ninguno. Y al Ultra Instinto le tiré como 800 piedras solo a su banner, y no los saqué. O sea, llevo dos años que los aniversarios en el Dokkan para mí no existen, porque no saco nunca ningún personaje nuevo. Dicen que la tercera va a la vencida. Vamos a ver, voy a empezar tirando piedras al banner de Z, porque solo voy a tirar los descuentos, y luego nos enfocaremos con el DGT, ¿vale? Ahora tres, bueno, espero que no, ¿eh? Esperemos que no. Ahí está el tema, jolín, a ver si la tercera va a la vencida, tío, por favor, para que me salga uno, ábrelo. Pero puede que salga uno, aunque sea, tío. Bueno. Aquí se va a tirar en los descuentos, aquí no... Nah, si veas, aquí no me llama mucho. Te doy todo mi ki para que te salga. A ver, yo que sé, que ya está bien eso tener suerte en el... En el Legends, ¿sabes? Vamos a tener suerte en el Dokkan, tío, por una vez en la vida, aunque sea. Ojo, Dani, siempre soy majo. Madre mía, dos años y sin sacar a los aniversarios, pero tienes en la... Hombre, el Vegetta... Mira, el Goku Ultra Instinto lo tuve que comprar por las medallas rojas. Y el Vegetta me acabó saliendo. A la larga, no sé qué varios, me acabó saliendo el Vegetta. Y luego, los Super Saiyan 4 y los God no los tengo. Eso sí que definitivamente los tengo. Hostia, estos no los tengo... Vale, estos son los nuevos. Vale, mira, perfecto. Iba a decir, estos no los tenía, ¿cómo me voy a tener si son los nuevos, cojones? Esteban, hoy mi aniversario de suscripción. No sé qué es, pero es hoy. Pues Esteban, muchas gracias por esos dos meses, tío. Gracias por perder el canal, tío. Espero que haya todo bien por ahí. Pues bueno, ya hemos sacado unos. Que son el... Bueno, escúchame tú, el que ha pasado aquí. Vale. Tres SSRs. Bueno, ya hemos sacado al... Al Gotenks. Y el Piccolo. Tan guapos, ¿eh? La arcas de estos tíos. Quiero ver la arcas. Está guapa la arcas de estos tíos. Vale. Uno menos. Te voy por la... Sí, está guapa la carta del... Del Gotenks y Piccolo. Vamos con la siguiente. ¿Qué serían los SSR? Los SSRs son como si se querían Sparking. Solo que luego en el Dokkan tienes que farmeártelo. Y subir de categoría hasta el LR, ¿no? SR, UR, LR. Candado. Pero si no, lo voy a borrar. No he borrado nunca un personaje en mi vida. No va a ser hoy. ¿A qué vayas me recomiendas tirar a los Z-Boys o a los monos? Tengo 110 piedras. Al que más te guste. Yo le voy a tirar más a GT porque son los personajes que más me gustan. Pero luego ya existe la suerte, tío. R Hero. SR Extreme. SSR Sparking. LR Legends Limit. Podríamos decirlo así. Podríamos decirlo así. Nappa. El 17. Sí, hay artes en el Dokkan que están guapas. Lo que pasa es que muchos artes son del año 2015. Y solo un poquitín... Wiggy, wiggy. Bueno, Vegetta Tech. Y este creo que incluso ya lo tengo. Ya está Rainbow Wall, tío, este. Pero bueno. Vamos con la siguiente. 45 pedrolas. Y luego vamos con la gratuita. Grelini 18 es combo. ¿De qué es combo, sí? Grelini 18 es combo. Pues sí, 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 sí. Sí, sí. Acabar estás tirando... Estoy empezando con el de GT. Ay, con el de GT, con el de Z. Bueno, escúchame. Dos años después... Se rompe la maldición... Y sacamos por fin a los nuevos. Salen dos. Hombre, yo creo que dos es demasiado, ¿eh? Dos años después rompo la maldición y por fin sacamos personajes del aniversario. No eran los que yo quería, ¿eh? Sinceramente yo quería los de GT. Pero bueno. No, no me voy a quejar. Acuérdate, dos. Bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Sí, me salieron, me salieron. Bien, ostras, tú. Polín, ya era hora, ¿eh? Tío, dos años tirando por personajes de aniversario y no sacaron ninguno de los LRs. Era horrible, ¿eh? Era horrible. Luego, es verdad que en las descargas tenía suerte, ¿eh? En las descargas es verdad que siempre que venían las descargas tenía suerte, pero... Por ejemplo, al año pasado saqué algo QT, que el año anterior saqué algo QIN. No estaba mal. Pero... Bueno, bien. Bien. Vale, va. A este le pondré candado, va. No te enfades, hombre. Le pongo candado. Ya está, ¿vale? Ya está con candado. Ya está con candado. Bueno, vamos con la gratuita. Y... Y tal. Si tiro las descuentos me da para una multi, ¿no? Con los tickets. ¿Cojan y pico los combos? No, no. Es combo, vale. ¡Ostras, el gamma, tío! Vale, ok. Tampoco tenía el gamma ahí, así que... Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, pues ya hemos sacado... Casi que todos los nuevos demás. A ver, me gustaría sacar a los GOT. A Goku y Vegetta Got, que no los tengo. Eso me gustaría sacarlos. Pero bueno, no creo que... No creo que caigan, ¿no? Cooler tampoco lo tengo, pero bueno, Cooler... A ver, sé que es bueno, pero... Tampoco... Mira, la Android 21. Que tiene el Eza. Y si hay pelito de blues, el SR, sí. Eso ya lo sé. Los GOT me hubiera gustado que me sal... Que me... Bueno... Que habrían aparecido, pero... No ha podido ser... Pues no ha podido ser, amigos. Pero bueno, me he sacado el gamma, me he sacado el Goku... Vegetta y al Piccolo Goten. Jolín, pues nada mal, eh. Para empezar. Vale, ahora me voy al banner de GT. Full focus banner de GT. Y a ver si son... Por favor, tío. Esto sí que no quiero. Esto me hace mucha ilusión a estos tíos de aquí. Esto me hace mucha ilusión a estos tíos. Te causa más hype. ¿Qué te causa más hype? ¿El Legends o el Dokkan? A mí. Depende de los personajes, tío. Hay personajes en el Dokkan que me gusta tenerlos por coleccionismo. Por ejemplo... No sé, el Gohan Bestia cuando salió le tiré... No sé, 700 pelas igual también a su banner. Y tampoco los pude obtener. Y el personaje que me hacía ilusión tener. ¿Sabes? Los Super Saiyan 4 del año pasado también les tiré un montonazo. Porque me hacía ilusión tener y tampoco los pude tener, ¿no? Ok. Tira nada para los tickets. Bueno, luego lo miro, luego lo miro. ¡Oh, bye, bye! Voy a aprovechar para mandar un saludo para mi madre, mi abuela, mi tía, FIFA Mobile, el creador de las aportes de TikTok, a Alex, a Dios, a Jesús. Vale, pues un saludo a todos esos, hombre. Un saludo a todos esos, hombre. Dime, dime, Dani, dime. El troncos. Me voy al curro. ¿Estarás por la noche en directo? Y si no me voy a ver tus vídeos de ayer. No, estaré un par de horas hoy solo. Pero un par de horas hoy. Venga, vamos con lo siguiente. Estos en el EYES tienen pinta de ser como Goku, Vegeta y los gamas. Aunque eso es que puedes lanzar la última vez aún cuando lo derrotas. Cuidado. ¡Hostia, nada, tú! ¡Qué vergüenza! Como lo ven tanto con el EYES nos vamos a reír con las remontadas. No me ha salido... Bueno, o sea que salga el God. No, no hay God. Eh... Sí, hombre, tú. Bueno, igual a lo mejor... ¿No? La peor tirada. Hombre, esta probablemente sí, ¿eh? Porque aquí... ¡Hola, Emile! A ver, yo... Probablemente igual lo resumo en la Summon Soy del Dokkan, ¿eh? Así que tampoco hay que rayarse mucho. La Calloshin. Yo tiré el bañal de Piccolo Orange, aunque ya lo tengo. Te bajas de frente para morir rápido y pego un buen taza con la Genki. No sé qué he leído, pero he leído dos comentarios a la vez y... No sé qué he leído. ¿Qué he leído? Bueno, Orange, luego vino el otro comentario. A leer. Que iba a tirar la Genki, ¿sabes? Bueno. Y la del SSR, ¿te la sabes? Ahí está. Hola, Nelly. Estoy tratando de subir a Black Super Azul. ¿Me vas a dar algo? No me hagas sufrir, por favor. Es que este banner... Es que este banner me va a hacer sufrir un montón, tío. Bueno, está el Vegetta, ¿eh? Y también está Bills. Oh, what are you that? Vale, LR. I-L-R. Vamos a ver. ¿Dónde está mi agua? Aquí. Hay LR. Esto sería un Legends Limit, ¿no? Bueno. Vale, no está mal, no está mal. No son los nuevos. No son los nuevos, pero los quería también porque no los tenía. Me parece genial. Me parece genial. No son los nuevos, pero es que no los tenía. Y me hacía... Joder, es que estos tíos los llevo arrastrando desde el año pasado porque los quiero tener. Vale. No son los nuevos, pero... Bien. Bien, 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 bien. Me sirven, me sirven, me sirven. Mientras sean o los Super Saiyan 4 antiguos o los nuevos, me sirven cualquiera. Los dos me hacen bastante ilusión. Ostras, tú. Y ahora, ahora, eh. La epidera es que le tiré el año pasado por estos tíos y que no me saliesen... A ver, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero... Pero bueno. Ha sido doloroso, ha sido doloroso. He dicho que era buena animación. Hombre, Bills. Que podía ser Wiss. O... Y luego, pues encima, Bellito Blue. Pues, hombre, me has fastidiado, ¿sabes? Ya me has fastidiado, tú. Y... ¡Ostras, el Goku Int! Creo que es el primer dupe del Goku Int, eh. Ostras, muy buena multi esta, eh. El primer dupe que tengo del Goku Int. El primer dupe que tengo del Goku Int. Este tío aún lo sigo usando el Goku Int, eh. Hoy por hoy. Aún lo sigo usando. Sé que ya no es tan bueno como era hace... Tiempo, ¿no? Pero... Lo sigo usando al... Al Goku Int, eh. Joder, muy bien. Y luego por los Super Saiyan 4. Joder, tú. Tenía muchas ganas de tener los Super Saiyan 4 LR, eh. Venga, va. Vamos con los siguientes. Los Super Saiyan 4 estos ya no son top... Hostia, Wiss, cuidado. Ya no son... Top 10, ¿no? Escapa, te mata. Top 10 puede a uno de los Super Saiyan 4. Otro. Android 19. Raditz. Bueno, esta multi creo que va a ser bastante pocha. La vamos a saltar rápido. El Toma. Pan. El Vegetta. El Zarbón. Bueno. Del... Quinta. Con el nuevo Goku vuelven a usarse. Hola, Rusek. Ya, pero es que a mí lo que no me gusta del... Bueno, que eso... No voy a contar nada a los que no lo sepáis. Los de... Los que jugáis al Dokkan. Pero... Lo veo un poco... Un poco mierda. ¿Vale? Lo veo un poco mierda. ¿Te imaginas que son dos? Uy. Lo veo un poco mierda el tema de... De tener que esperar medio año, tío. Porque ese Super Saiyan 4 está guapísimo. Y tener que esperar medio año para sumonar por él es doloroso, ¿no? Al igual que también el Eza de los Go Bros. Que también da bastante... Da bastante pereza, tío. El tener que esperar medio año para poder... Para poder hacerle Eza a esos tíos, ¿no? Qué mal, ¿eh? Por suerte en el Legends eso no pasa. Porque el juego global al final está todo a la vez. Y... Y bueno. O sea, del Japón está en España, ¿no? También, ¿no? Pero... Pero ok. Sí, sí. Un poco bien. Es que eso... Mira, viajate otra vez. No, hay bellito. La categoría más alta aquí es LR. Legendary Rare. Por eso quiere decir que Legends Dokkan... Hombre, ahí sí. Ahí gana muchos Legends básicamente por el... Por el tema de que Jolin sale todo a la vez, ¿sabes? El hecho de tener que esperar medio año, tío. Yo es que viendo las animaciones del Goku Super Saiyan 4... Yo quiero tener a Goku Super Saiyan... Bueno, quiero sumerir por Goku Super Saiyan 4, ya. Tiene que esperar medio año, tío. Duele. Duele, 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 duele. Capitán Ginyum. Ah, ¿dónde están los personajes, tío? Siguiente. Multi-D 50. Acabamos segunda rotación ya, ¿eh? Trunks. Mira, 10 y hacha. Peor combinación no podía ser, ¿eh? La siguiente toca algo, confía. ¿La gratuita? No creo. No creo porque Bandai... Ya lo sabes, Bandai las gratuitas... Pierde ahí... Dinero y... Y si quieren, te harán peor que nada. Chaos. 17. Yakon. Bueno, el cooler este tenía leza, ¿no? Vamos con la gratuita. ¿Cómo vuelan las piedras, tío? Me quedan solo 400 y empecé con 800 y pigo. No. En esta salen. Pues ha salido Rainbow, ¿eh? Ojo porque ha salido Rainbow. A ver, ¿qué pasa? Rainbow no es nada. ¿En serio? Rainbow no es nada. ¿Nada? Popovich. No sabe nada. Pues entonces, ¿para qué quiten el Rainbow, entonces? Caroli. Pues que quiten el Rainbow si no sirve para nada. Rainbow tendría que ser ahí algo que digas... Ostras, pues hay un... ¿Sabes? Piccolo y Tenshinhan. Caroli, ¿qué es? La fusión de Broly y Kakaroto. Goku. Que voy a sacar a un personaje más de una vez. Pues que son dupes. Puedes sacar hasta el personaje hasta cinco veces. Y lo subirías al máximo. Sería Rainbow. La siguiente es la buena, confía. Es que lo sabía, tío. Los personajes que me hacen ilusión en el Dokkan siempre se me ponen remolores, tío. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Mira, la Badosin. Bueno, la Badosin esta me la tiene años ya, ¿eh? La Badosin cuando salió estaba bien, pero me la tiene años la Badosin esta. Me acuerdo que sumoné por ella y todo. Que estaba la Badosin de Kefla. Krilin. Krilin y Goku's Combo. O Warida. LR. Bueno, tanto como para LR, no, pero... Ha dicho Warida. A ese menos aunque sea el Gamma. Aquí tenemos a Gamma 1 y Gamma 2. A ver, a ver. Nada. Goten. Otra Super Saiyan 4R a una mala tampoco te diría que no, ¿eh? Vale, ahí está. Bueno, el Bellito Blue, el del quinto aniversario, no está mal porque tiene el Eza. Y la peña dice que el Gogeta y el Bellito son de los mejores personajes del juego con el Eza. Entonces, tampoco me viene mal. No está mal, va. No está mal. No está mal. Bueno, no está mal, ¿no? ¿Viste quién es? Ah, el Goku de los estos. No está mal, no está mal, no está mal. No está mal. Sí, está el nivel de los Z con el Eza, ¿sí? Y el último, ¿no? Que es el Goku STR. El Goku STR, pero... El Piccolo STR. Vale, bueno, está bien. La revelación de que se viene Bellito Blue en Legends, ¿te imaginas? Bueno, pues Bellito Blue, ¿eh? ¿Cuántos LRs hemos sacado? Hemos sacado cuatro LRs en total, ¿no? Bueno. Nada está mal. Bueno, Vegetta, ¿eh? ¿Vale? Vale, otro LR. Al Naruto Blazing jugué muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Vale, viejito Blue. Ah, porfa, tú. Que me salgan los nuevos, por favor. Me van a sufrir. Que me salgan los nuevos. La Pan. No, otro Bellito Blue. A ver, que no me quejo, ¿eh? Que creo que Bellito Blue no sería solo con un dupe o dos dupes. Y con esto, igual puede ser que me suba Rainbow. Pero, hombre, tío. Por favor. No me hagas sufrir tanto, por favor. Está bueno el juego. Sí, está bueno. Entendido el Dokkan. No me hagas sufrir. No, no me lo van a dar, ¿no? Y el último es... El Gohan este. ¡Ah! ¡Tío! Que no está mal, ¿eh? Al final, el Bellito Blue es un muy buen personaje, pero... ¡Ojo! ¡El trío Peligoro! ¡El trío Peligoro! ¡El trío Peligoro! A ver si son capaces, ¿no? El trío de la lástima. Intenta venir al personaje para Asureto, hombre. Estoy 17. 17. Este es el dragón... No, es que era por algo que se llamaba, tío. No sé, ni me acuerdo. Zimbal, ni me acordaba. Este es el de Bardock. Totapo. Para acordarme el nombre de este tío. Raditz, ¿no? Borgos, eso se llamaba Borgos. Borgos, Borgos. Ah, mira, los nuevos. Bueno, no está más. El Ace y el nuevo Ashenron. Bueno. No sé los que busco. No te voy a callar, pero... Bueno. Mira. Nada más a quejar, ¿no? Y la vuelva. Bueno. Rarete, ¿no? Bueno. No, no. No se puede... No se puede hacer el truco, tío, pero aquí porque... No escucho la voz de los personajes. A ver. No está mal porque son los nuevos. Pero, tío. Busco los nuevos, por favor. Bueno, esto es combo, ¿no? O Warida. O Warida. O Warida. Vale, vamos a hacer esto. Y pondremos... Invocaremos con esta. Los Warida los regalan ya, pero... ¿Dónde estás? No me voy a subir tanto, compañero. ¡No! Puede ser, tío. El Majin Bu... Bueno, el Butex, ¿no? No puede ser, amigos. No puede ser, amigos. Y me sale Dispo por aquí. Siempre pegamos lo mismo todos los aniversarios, tío. No puede ser un aniversario que llegas... ¡Bien! ¡Saca un nuevo personaje! No sé qué dupe es este. Igual ya lo tengo Rainbow a lo mejor este tío ya, ¿eh? Así que, pero... Así que, bueno. ¡Gohan y Piccolo! ¡Gohan y Piccolo! No sé si es combo Gohan y Piccolo, ¿eh? Nada. ¿Cómo va la línea del Dokkan? Bueno, bien. Me he sacado muchos LR y he estado midiendo bien las Summons, pero me falta... Sacar a los nuevos DGD, que son los que me molan. Uy, me había asustado. Digo, uy. Pero no. El Freezer, tercera forma. No es SR, sabrán. Y eso es culiza, ¿no? De Luzer. Me quedan, amigos, cuatro multis. Cuatro multis. Sale Bills. Capaz, pata. Y los tickets, claro, y los tickets también. ¿Uno? ¿Dos? Dime que dos, por favor. La brola. Si es la fusión entre Cell y el Freezer. De Luzer. Up. Uridin. Hay que tirar la multis de los Z para la multis de tickets. Vale, vale. Me guardaré 50. O compraremos si son 20 piedras o 30 piedras. Pasará. Una forma de ese personaje. Bueno, es del juego de Dragon Ball Fusions. Bellito. Me van a hacer sufrir hasta el final, ¿eh? ¿Vale? Mira, voy a tirar los tickets ahora. Ostras, Uten sin Hampton. Qué cosa más triste, por favor. Ojalá en Legends, igual que en el Dokkan, hagan cola con Dragon Ball Heroes. Son dolorosas, ¿eh? Hay multis que son realmente dolorosas, ¿eh? Servicios del mismo Buten. ¿Qué transformación de Goku le ganó Cellbuther? Oh, ni idea, tío. No he jugado al Dragon Ball Fusions, así que... El Dragon Ball Fusions creo que era un juego de Nintendo solo. Up. Mira, estos son nuevos, ¿no? El Doctor Gero... Estos son nuevos, ¿no? Que vinieron con el Super 17. Vale. Vamos a tirar tickets, ¿vale? Vamos a tirar tickets. A ver qué pasa. Vamos a tirar tickets. Me voy a ir a otra. ¿Vale? A ver qué pasa. Sí, pero don basura, por desgracia. Vamos a tirar tickets. Tenemos tres multis aquí. A ver qué pasa. A ver, tenemos a Vegeta, ¿eh? El Vegeta y el Trunks chiquitín es combo. No exactamente, pero... A ver, mejor sí. Qué rápido ha pasado todo eso, ¿no es, hermano? Qué rápido ha sucedido todo lo que contaste ayer y ya está todo arreglado. Ostras, los LRs estos de... De la película de Cooler. No están mal porque son el primer dupe que tengo y son nuevos, no tienen ni un año. Pero... Jolín, tío. Jolín, es que me van a seguir todos a la R de este juego, pero no los que quiero, tío. Son buenos con dupes. Los tengo con un dupe. Los tengo con un dupe. No está mal. Pero están bien, jolín. Son bastantes LRs los que estoy sacando, pero... Jolín, tío. Yo quiero los nuevos, tío. Que son los que más ilusión me hacen, por favor. Bueno, no está mal, ¿eh? ¿Vas teniendo en cuenta que son de los... Que son de los tickets... Estos tíos están muy bien, estos tíos. Me vuelan bastante. Tienen animaciones muy chulas el... El Goku y Vegeta del Metal Cooler. Uy, perdón, se me ha ido. Vale. Vamos con la siguiente. Si tiro una... Si tiro cinco piedras, o sea, tiro una single, ¿me dan un ticket? No, no. No, vale. Combo, trunks y Vegeta. Me han dicho antes de que no... De que Vegeta no tiene combos. Yamcha. Kuririn. Y... El trunks STR. Bueno, ya lo tengo Rainbow, creo ya, así que... Bueno. Mala suerte. Y... La última. Tiraré ahora la multi de Zeta para pillar la multi y fuera. Bueno, sale Wish. Sale Wish, pero... ¿Cuántos años llevas en el Dokkan? Pues mira, me los cargé al principio, al primer o al segundo aniversario me los descargué. Sin más. Y... Me lo volví a descargar dos meses antes del Goku... Del Gogeta y Vegito. Que creo que fue el quinto aniversario. El cuarto aniversario, ¿no? Algún día Wish saldrá y me le dará una alegría. Una grieta de Black tampoco estaría mal, ¿eh? Una grieta de Black. Goku God. El Gohan. Nada más. Wish y combo de Goten y Goku. Algo es algo. Voy a tirar la... La multi. Y así tiraremos ya... La que queda. No puede ser, tío. No puede ser que este banner me dé todo con solo la rotación de descuentos. No puede ser que me dé... Es que no puede ser, tío. No puede ser, hombre. No puede ser, tío. Casamente que le dices que no puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Los que me hacen ilusión no me salen. Y a estos que les tiro solo los descuentos para quitarmelo de encima, va y me lo regalan, tío. Es que es increíble. Bueno, pues nada. Primer dupe de Goku Vegetta. Super Saiyan 3, Super Saiyan 2. Que no me voy a quejar. Pero, tío, por favor. No me hagáis super tanto, hombre. ¿Y el Krillin este? Bueno, pues primer dupe de estos, tíos. No está mal, ¿no? ¿El Krillin este es nuevo o qué? Hola, misito. Bueno, vamos a tirar los tickets. Segundo. Y me han dado todo el banner de este tío. El banner de Z. Bueno, se ha aportado de 11, se ha aportado. No de 10, de 11. Pero, hombre, por favor. Trunks y 17. Segundo dupe. Hombre, yo creo que ya está demasiado ya, segundo dupe. ¿Ojo? Nada. Android 18. Fuller. Este banner se ha aportado muy bien, tíos. Ahora me dan al vellito. Me dan al super vellito. Este banner se ha aportado muy bien, este banner, eh. Joder. Se ha aportado... Muy bien el banner este, eh. Muy bien se ha aportado, tú. No sé ni cuántos LRs he sacado en este banner con la tontería. Pero, hombre, por favor, eh. Es que... Es que, tío. Es que, tío. Es que, tío. Madre mía. Se ha aportado muy bien el banner, eh. De verdad te lo digo. Se ha aportado muy bien el banner de Z, pero... Qué dolor, eh. Qué dolor. Ya me ponía en verdad a lo menos aunque fuese un dupe de los nuevos de GT. Vamos a ver. Bueno, aún tengo la posibilidad de sacar... Bueno, tirar estos dos multis más los tickets. ¿Vale? No hay posibilidad esa ahí. De sacar algo. Así que... Que viene LR. No, que se venga LR no. Que se vengan Goku y Vegeta. LR. ¿Vale? Última multi. Goku, GT, Kit y Vegeta Super Saiyan 4 STR LR. ¿Vale? Darble. Se viene cartera LR. Goku, ah. El Goku. Y Vito Kai. Y Vito Kai. Y... La Caulifla GL. Demet. Demet. Bueno. ¿Me quedan los últimos tickets? ¿Me quedan los últimos tickets? Por favor. No me hagáis subir más. Pues F. Es muy probable que sea F. El Frost. El Frost, amigos. El Frost. El Frost. El Frost. El Frost. ¿Cuánto me queda esto? Me queda una multi. Y acaba la rotación. Va. Vamos a acabar la rotación. Acabo la rotación y que sea lo que yo os quiera. Vale, pues amigos. Acabamos la rotación. Dos últimas multis. Dos últimas oportunidades. Después de esto, amigos. Vegeta y Bills. Tiene que ser en esta, por favor. Vale. Omega Namba Wanda. Super Bellito. Podría haber sido Bellito o no, tío. Omega Namba Wanda y Kame Largo, eh. Omega Namba Wanda y Kame Largo. Omega Namba Wanda y Kame Largo. ¡Ostras! Dime que no. Vale. ¡No! Está como Feature, tío. No puede ser. Está como Feature, amigos. Está como Feature. Pues nada. Ahí estaba la oportunidad de poder... poder sacar al... al Goku Vegetta. Ahí estaba. Y se marchó. Épicamente. Y ya lo último, amigos, que queda... Kohan y Goten. Yo creo que Kohan y Goten no es... No es combo. Literalmente Danix, eh. Literalmente Danix. Ahora mismo estoy en ese modo, eh. De querer tirarme. Van... Van... Jizz... Y Barter... El Broly CTR, tío. ¡Ay, amigos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué hago? ¿Tiro las singles o qué? ¿Cuántas singles tengo? Tengo... Tengo... Tengo cinco singles. ¿Tiro las singles o qué? ¿O está rota más? No, no está rota más. Ya no. Que he tirado... Tiro las singles. A ver qué pasa. O me las guardo. ¿Qué haríais vosotros? ¿Me las guardo o las tiro? ¡Qué rabia, tío! Que sí. Al menos... He sacado Super Saiyan 4 antiguos. He sacado al Neoshin Ron. Ace. He sacado al... A Goku Vegetta. He sacado arriba un dupe de los de Zeta. Pero jolín, tío. Los... Los que me hacían ilusión, amigos. O por cinco euros tienes otros cinco. ¿Sí? A ver, déjame ver. Bueno, ahora definitivamente ya la última. Cinco tickets. Última multi. Ya... Definitivamente la última. Pues sí. Definitivamente, amigos. La última. Ojalá, eh. Pero... Ojalá, amigos. Pero... Tiene toda la pinta de que... Bueno... El truco más fuma. Pues nada, tío. A ver. No me puedo quejar. No me puedo quejar porque he sacado muchos LR. He tenido bastante suerte con... Sacando muchos LR. Pero al final... Tú vienes aquí... Para intentar tirar a... Y sacar a los nuevos. No, que Goku y Vegetta. Y otro año más que los personajes que me hacen ilusión... No los vuelvo a tener. Jolín, tío. Qué rabia. Qué rabia. Qué rabia, tío. Qué rabia. De verdad. Bueno. Es lo que hay, tío. Intentaremos... Intentaremos farbear lo que pueda y... Tirando multis y a ver si los acabo sacando, aunque sea. A confiar en los 80 tickets Rainbow. Ojalá. A ver qué pasará ahí. Mala suerte, tío. Pues nada, chavales. Summons del Dokkan. Satisfecho. Por los LRs y por todo lo que he sacado. Triste por no haber sacado a Goku y Vegetta Super Saiyan 4. Que eran los que más ilusión me hacía. No tiene más.